Hola y bienvenidos a la segunda parte de Captura el Taco, el modo de juego que está durante esta semana disponible Acabo de grabar la primera parte, supongo que habrá sido el video que subí antes de este Les dejo el link en la descripción por si no lo han visto, para que se lo pierdan, échenle un ojito Disfrutar de todo siquiera uno de los videos que subimos aquí en el canal Dejen un buen like antes de todo y suscríbanse todo el mundo chicos, todo el mundo que esté viendo este video Suscritos para que no se pierdan de nada, de nadita, de nadita chicos Tienes 3 segundos para suscribirte, 3, 2, 1 Ya está, bien, bien pues chicos, el día de hoy vamos con personajes zombies Y ya tengo muy bien pensada la idea que vamos a intentar el día de hoy Ahora les iré contando, les iré contando, primero, que personaje vamos a elegir Que personaje vamos a elegir, déjame pensarlo un poquitín Mira Vamos a intentar un ingeniero, vamos a intentar un ingeniero, porque no Chicos, la idea, lo que se me ocurre Quiero intentar hacer partidas donde busquemos o intentemos la mayor cantidad de tacos posibles de capturar Es decir, de puntos que hagamos Vamos a ver cuantos puntos es lo más que podríamos llegar a hacer En plan, dedicándonos totalmente, o sea, a full, a full, a full a capturar, ¿vale? O sea, completamente a capturar Completamente todo mi esfuerzo Todo mi... Esperame un poco Esperame un poquitín, porque la cosa aquí se me pone complicada Esperame, 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 esperame Es que tengo a todo el mundo aquí Hola Es que tengo a todo el mundo aquí Hola Esperame un poquitillo, porque es que tengo a todo el mundo aquí Vale, ya está Espérate que sigue viniendo todo el mundo Espérame, es que no puedo Tengo a todo el mundo aquí ¿Y esto a qué se debe? No 5 vacas y venían otros 5 a por mí Bueno, entonces Quiero utilizar personajes que tengan habilidades como esto Por ejemplo, cosas que te ayuden a desplazarte Para intentar robar la mayor cantidad de tacos posible Esa es mi idea, mi estrategia es lo que me gustaría intentar Obviamente hay mejores personajes para hacer esto que otros Pero quería ver cuáles poder intentar Así que, ingeniero, si no se me ha ocurrido Simplemente por el tornillo, vale Para tratar de utilizarlo cada vez que lo tengamos Para irnos lo más rápido posible a por el taco O por ejemplo, en este caso, estar aquí preparado ya Para cuando el taco esté listo Para volverse a capturar Estar por aquí de este lado Estoy reventadísimo ya, bro Estoy muertísimo Pringuele, todo me acaba de llover LOL, pringuele, todo me acaba de llover En el equipo enemigo hay niveles bajos En mi equipo también Pero están jugando bien, eh Por lo que se ve Están jugando bien Alguien de mi equipo ya lo trae Alguien de mi equipo ya lo trae directamente Creo, creo que sí No estoy seguro Déjame ver Déjame ver si alguien de mi equipo ya lo trae Por aquí viene, no Sí, vale, por aquí vienen, chicos No, no es cierto No lo traen Está ahí Vamos a ver Ah, no Ahora sí mi equipo ya lo lleva aquí A ver, amigo Vale, no sé dónde va Supongo que quiere venir a por mí ¿Qué haces, amigo? ¿Cómo intentas venir a por un ingeniero? Ya está Creo que se lo lleva ya, eh Creo que ya se lo lleva Ya frenamos aquí lo suficiente Creo que se lo llevan, eh Uy, no es cierto Hay un girasol por allí, eh Déjame echar un ojo No vaya a ser la de malas Vale, lo sigue llevando Lo sigue llevando Eh ¿Esto qué? Ah, vale, es el de nosotros Por un momento dije ¿Qué haces este aquí? Vale, bien Lo toman, eh Bien, bien, bien Ahora, todos tenemos que ir a por el otro Rápido, rápido, rápido Porque todas las plantas están Y la estaban queriendo frenar Y su esta se quedó sola Mira, mira No hay nadie, no hay nadie ¿Vamos? ¿Vamos? ¡Ay! ¡Ayúdenme! ¡No! ¡El frijolazo! ¿Cómo es que sí me alcanzó? Creí que no me iba a alcanzar Creí que sí me alcanzaba a ir Bueno, chicos Vamos de nuevo Oh, aquí, aquí Ah, vale Que yo lo tengo Bien, bien, bien Echame una mano Echame una mano Echame una mano Echame una manita Esquivamos aquí un poquito Así como que me meto En las paredes Para que no me hagan daño ¡Ay, ay, 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 ay! Bien Las plantas también ya lo capturaron Bueno, pero yo ya lo llevo aquí, ¿sabes? Mira, 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 mira Mira, mira, mira ¡Bum! Bien Vale, chicos Ah, por el siguiente, ¿eh? En cuanto tenga el tornillo este me voy con todo ¡Vámonos! Tornillo Bueno, yo le digo tornillo Y es martillo ¿Este qué? Igual Te vas conmigo, ¿eh? Se le fuera Se le he reventado ya Igual me espera curarme un poco Porque ya tengo 13 puntos de vida Y ya no voy a hacer nada Si entro allí Me voy a esperar un poquitín Dale, Conito Tú entrale Tú entrale, Conito Tú entrale Que a mí me mata Nada más asomarme allí, ¿eh? ¡Oh, buenísima, Conito! ¡Buenísima! Entra detrás tuyo, ¿eh? Dale Conito, pero Pero, pero Entrale Conito, pero Entrale Ese Conito me está vendiendo, ¿eh? Conito, pero Entrale Vale, bien, Conito Dale 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 Dale, 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 dale Dale, dale, dale Bien Lo tenemos, ¿eh? Está todo limpio ¿A qué viene uno? ¿A qué viene uno? Se muere Perfecto Fuera, 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 fuera Listo, chicos ¡Ah! Que llevamos 3-3 Mi plano está saliendo muy bien, ¿eh? Creo que mi equipo ya lo lleva, ¿eh? Voy a quedarme por aquí para tratar de estar preparado para el siguiente Vale, bien ¿Dónde está? Vale, está por allá Vamos Vamos, vamos Con todo, ¿eh? Está hasta el otro lado Pero qué mentira ¡Auch! Luego caigo en esta cosa 19 de vida Estoy muerto No, 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 no Vamos, amigo, te ayudo un poco, pero Vamos No puede hacer más Trece derrotados llevo ya de momento Como se en puntos Seré tres, creo, ¿no? A la cuatro o tres vamos ganando, el problema es que ya lo llevan Creo, el de nosotros, ¿eh? Tenemos que ir a por él Esto del martir, el problema es que tiene mucho tiempo de enfriamiento Me vuelvo a atorar ¿En serio? Como nos empatan, estamos mal, ¿eh? Como nos empatan, estamos muy mal, chicos Uff Como nos empatan, estamos muy mal No Vale, tú vete, tú vete, tú vete Yo aquí te cubro, ¿eh? Uff Bueno, eso de cubrir, igual no tanto Catorce derrotados, chicos El problema, el tema del punto, de los puntos, ¿eh? Por aquí lo llevan, por aquí lo llevan, por aquí lo llevan ¿A dónde crees que vas, amigo? Cuatro, cuatro ¡Lol! ¿A dónde crees que vas, amigo? Esto ni de broma te lo llevas de aquí, ¿eh? Yo esto lo defiendo aquí a muerte ¿A dónde crees que vas, amigo? Fuera Ya está ¡Empate, chicos! ¡Empate, prorroguita! El primero que a ti me gana Mira todo eso de allá Buah, qué buena, ¿eh? Qué buena acabamos de hacer aquí Vale, vamos Estoy muerto ¡Tengo uno de vida! ¡Oh! Tenía uno de vida ¡Ay, ay! 18 derrotados De momento Creo que mi equipo lo trae, ¿eh? Déjame ir a ver No, ¿verdad? No, que va, está en el centro Justamente Vamos, 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 vamos Están todos allí ¡Míralos! ¡Estoy muertísimo! ¡Oh! Están ellos súper defendiendo De nosotros también La primera partida Ya se nos alargó demasiado, ¿eh? Pero demasiado Ya se nos... ¡Uf! Eso me puso nervioso Está aquí para defender Perfecto Creo que ellos van a jugarlo Mucho más defensivo Por lo que parece Ellos lo están jugando Mucho más a la defensiva Sí, mírenlos Mírenlos Está añadiendo de papapum Y de todo ¡No! Sería imposible Entrar ahí, ¿eh? Ahora mismo Esto es una fortaleza Lo que hay ahí dentro ¡Oh! ¡Alguien lo tomó Del equipo Que va No le va a durar nada No le va a durar nada Le van a reventar En un momento ¡Ah! ¡Quítense todos! Los atropellé a todos ¡Vamos! Les acabo de atropellar aquí ¡No! ¡Déjame! ¡Me va a matar El bricolazo! ¡23 derrotados! ¡Wow! Ya se alargó Demasiado 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 Esto ¡Oh! Mi equipo Lo trae Mi equipo Lo trae Vamos 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 ¡Vamos! ¡Seguro la victoria! Yo aquí Yo aquí freno Todo, chicos Yo aquí Nadie pasa Ya, ¿eh? Yo aquí Nadie pasa Ya, ¿eh? ¡Vamos! Chicos Cinco puntos Es lo más Que hemos podido hacer Se ha complicado Muchísimo más De lo que yo me esperaba Pensaba que iba a ser En plan ¡Bim, bim, bim! Pero creo que La idea no ha salido muy bien Con este primer personaje Vamos a jugar Eh, otro Y a ver qué tal Así que vamos A marcadores Y a ver qué tal Nos funciona Nos funciona La partida 24 bajas Quedamos en el top ¡Uf! Se puso buena, ¿eh? Se puso buena Muy reñida Pensé que la íbamos a perder Sinceramente Así que Siguiente partida Aquí están marcadores Y a ver qué tal Ya estamos aquí, chicos Y esta vez El langostino Hace su aparición Así que Vamos directamente para allá He pensado En el doble salto En la movilidad Que este personaje Puede llegar a tener Que es bastante, bastante buena Y además Nos tocó en el mapa este De la gravedad Donde se mueve bien Se mueve bien Por el tema de la gravedad Y como dije El doble salto Se potencia bastante, bastante genial Así que vamos a intentarlo El objetivo Tratar de hacer La mayor cantidad de puntos Que podamos Vamos a intentar Ver cuántos podemos hacer En una partida En la anterior Hicimos solamente 5 Han sido bastante poquillos La verdad Pero vamos a ver esta Qué tal Voy a potenciar Digo potenciar A tratar de acompañar A los que A los que lo lleven Y demás Para tratar de obviamente Aportar todo lo que se pueda Vale, perfecto Y la primera Creo que ya se fue ¿No? Sí, el primero ya se fue Chicos Creo que el primero Ya se fue Sí, ahí está El primer puntito Voy a quedarme por aquí Para esperar el segundo Esta vampire Perfecto La quitamos del camino Venimos aquí Doble salto Tenemos esto Y nos huimos de aquí No, 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 no Una plantorcha Ahí No, 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 no Yo me voy de aquí 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 Y que nadie sepa Lo que pasó Yo me voy de aquí Y que nadie sepa Lo que pasó Doble salto Por todos lados Doble salto Por todos lados Y mira qué bueno es Uff Me muero Me muero No, 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 no No, no Bueno, al menos Alguien más lo llevó Lo llevó y lo puso La cabra Perfecto, chicos Ya llevamos dos puntos En un minuto En menos de un minuto Llevamos dos puntos ya Wow, genial, eh No, sí, en un minuto creo Llevamos ya dos puntitos A por el tercero, chicos A por el tercero, eh Uff Cuidado que aquí Alguien de ellos ya lo lleva No, plantorchita No, plantorchita No, plantorchita Mira, si no te detengo Al menos te voy a quitar Toda la vida O sea, gran parte de la vida Se lo voy a dejar a ellos Yo me voy a por el objetivo Es que es robarme este taquito Hago así Y boom Vámonos Uy, aunque ahí viene mucha gente Igual me voy por acá, eh Igual los intento como que Confundir un poco De para dónde me voy a ir Así como que nadie me ve El doble salto es buenísimo Es que mira el doble salto Hasta dónde ya me lleva Nos vamos así como que Metiendo detrás de lo que podamos De cualquier objeto Para tratar de evitar tiros Y... Boom Chicos Tres puntos Chicos Tres puntos Vamos muy bien, eh Vamos Vamos Ya de momento es una ventaja Muy buena Muy, muy buena No hay nadie ¿Dónde están? No sé Supongo que intentando hacer Su primer punto O algo así Yo estoy súper concentrado Ya por el siguiente Vale Me voy de nuevo ¿Dónde están? Ahora miraré los marcadores Ahorita que me fije Solo hay un jugador, ¿no? Tal vez Sería muy triste Yo estaré emocionado Porque No, mira Van por allá con el taquito Ya lo hicieron ellos Así que tal Mira, sí Ahí están los jugadores Sí hay gente Que... A ver Genial Cuatro puntitos Pues sí hay gente Miren, ahí están Pues sí hay gente Estaban más concentrados En hacer su primer punto Que en defender Yo creo que ya vieron Que tenían mucha desventaja Y querían hacer algún punto Aunque sea O algo así O que el equipo Ya lleva el siguiente, ¿eh? Míralos Llevan con todo, ¿eh? Vale, pues genial Pues genial Yo me voy a quedar por aquí Si puedo ayudar con algo Perfecto Pero yo ya me voy a quedar Por aquí Para esperar el siguiente A ver cuántos son los más Que podemos hacer En una partida Vale, genial ¿Dónde está? Uy, aquí está A ver, no ¿Dónde me voy? Tú, 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 tú Ellos peleándose por allí Yo ya voy por acá Yo ya voy tranquilamente Por acá, chicos Yo ya me estoy Yendo por otro lado Cinco puntos En mitad de partida Seis puntos En mitad de partida Chicos Genial Muy bien Todo correcto Sin hacer tantas bajas No estamos buscando La violencia Esta partida Estamos buscando Los puntos Para reventar esto En punto Ya llevamos seis Ya llevamos más que la anterior Y nos queda buen tiempo, ¿eh? A ver El lorzar lo va a tomar Yo te defiendo, amigo Vale, bien Te puedes ir Te puedes ir Te puedes ir Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre 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 Vale, vamos a acompañarle Un poquito por aquí Le van a querer Reventar Totalmente Uy Qué buena Les acabo de hacer Aquí, amigos No, 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 no Buenísima, equipo Bien Siete puntos Ya Genial Nos quedan Menos de tres minutos A ver si podemos Hacer alguno más Muy buen trabajo En equipo Muy buen trabajo En equipo Les detuve Las mazorcas Genial, ¿eh? Con la granada Esa de De gravedad Y el equipo Ya lo lleva De nuevo Oye, pero es que Este equipo Estaba dándolo todo, ¿eh? Este equipo Lo está dando Totalmente Para la pared Que acaba Que acaba De pasar aquí Ah Que acaba De pasar aquí El que tomó El taco Quién sabe Que acaba El que tomó El taco Se fue Hacia el taco De ellos No El que tomó El taco Se fue Hacia nuestro taco Quiero decir Si el de ellos Ya lo traía Él No sé Qué rayos Acaba de pasar Vale Este ya lo van a devolver Y el que va ahí Es el de ellos Sí, sí, sí ¿Quién sabe qué pasó? Mira Aquí van a querer ir a por él Bien Ya lo llevo Una cabrita Vamos a cuidarle Que nadie Que nadie me la reviente Bien Bien Suficiente Cuidado Por aquí Uf Estoy muertísimo Uf Estoy muertísimo Chicos Ocho puntos Ocho puntos Ya en una partida En tema de bajas Llevo cinco Nada más Realmente no estoy buscando Tanta pelea Y mi equipo ya lleva El siguiente Oh, genial Oye Si mi equipo ya lleva El siguiente Yo voy a ir a por el otro Y ese sería el nueve Y si lo gore a ser el último Podríamos hacer diez puntos Sería brutal A ver Déjame ver Un minuto Vamos Uy Ya lo lleva el All-Star Ya lo lleva el All-Star Vale Se lo lleva Mira Voy a arriesgarme A que lo haga Lo haga con el equipo Bueno De hecho Voy a ayudarles un poco Pero no me voy a ir tan lejos Vale Para no perder tanto tiempo Les ayudaré un poquitín Vale Bien Vale Perfecto Les ayudaré un poquitín Por ahí Vale Bien Que se lo lleve él Treinta segundos No sé si lo vayan a lograr ¿Eh? Vamos Tendré que hacerlo ya Si no No me va a dar tiempo A mí de agarrar el último Vamos Tomen el diez Bien Vienen diez Aquí está Vámonos 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 No No voy a llegar Diez puntos Chicos No Va a ser un milagro Si llego No lo voy a llegar No 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 Vean No Donde me quedé Mira Que si lo llegaba Que cinco segundos Más Diez puntos En una partida Chicos Brutal Ha sido el récord Por ahora Que hemos logrado Vaya a obtener Las antes Fueron cinco Esta vez Hicimos diez Y creo que esta marca De diez Ya va a ser muy Pero muy complicada De superar O sea Ya superar diez Tendrían que ser en tiempo récord O sea Tendríamos que Organizarlos muy bien Para ir Y cuando uno ya esté En el punto del otro Ya estarlo capturando Y otra vez Y o sea Va a ser muy 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 buen trabajo Organizado Vamos a la última partida Y a ver que tal A ver chicos Partida final Obviamente Super Rains Super Rains Era lo que todo el mundo Estaba esperando El doble salto La movilidad que tiene Me parecen Boom Brutísimas Lo hemos visto En la primer parte Jugando como plantas Y bueno Nos toca Nos toca abusar de esto La doble patada El salto Super super bueno En general Una cosa tremenda Lo que tienen estos personajes El problema El problema Que lo van a defender bien Por lo que veo aquí Lo van a defender Bastante bien ¿Verdad? Vale Lo tomamos Y me voy Se lo robo en su cara Vámonos Eh Tiene mi velocidad Buenísimo amigo Buenísimo amigo Vámonos Es que mira esto Mira esto Nada me detiene chicos Nada me detiene eh Ya estoy Oye Esta cabra y yo Podremos ser gran equipo Ya está Primer punto chicos Y tengo la doble patada Vámonos Doble patada Vámonos A por el siguiente A por el siguiente Porque quiero romper el record A ver si al menos Lo igualamos Y si podemos superarlo Ya sería brutal Vale No hay nadie Yo lo tomo y digo Mira adiós Yo lo tomo y digo Mira adiós Para pa 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 Es que mire Es que el salto este No hay nada No hay nada que lo frene Uy Bueno y una guisantariadora Igual y si me frena No El daño No debí de haber brincado Mi error Haber brincado alto Con una guisantariadora Tenía el ángulo Para frenarme Digo para cubrirme Pero mira Bueno alguien malo hizo Perfecto Tenía el ángulo Para cubrirme Pero No sé Dudé dudé Y por saltar Mira lo que pasó Vale chicos Me voy a por el siguiente Ya 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 Vale Vámonos Por aquí por el centro Por aquí por el centro ¿Qué más da? Vámonos Cúbranme todos Por favor equipo Olvídenlo Si no salto La boca arriba Me va a morder Uhhh Tírame de velocidad Vamos Me muero Me muero Tómalo Ah buena 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 Lo alcancé Lo alcancé Lo alcancé a poner Chicos Uff Se está poniendo Muy bueno esto Vale chicos Tres puntos ya Las plantas ya llevan El primero apenas Vámonos de nuevo Es que la doble patada Ya digo Es brutal Uff Me pringaron Pero me da tiempo De moverme No sé Vale correcto Ya me van a estar esperando Te dejo eso por allí Para ti amiguito Para ti Para ti amiguito Uy Y se está Se está Está huyendo De mi Huyo de él No Ya van a estar todos allí Ya vieron que A lo que le estamos tirando Ya no van a Ya lo van a defender Ya no va a ser tan sencillo Los primeros No pusieron como Mucha atención Pero ya Ya se dieron cuenta Que mi Mi tirada es esa Por lo que veo Ya se pusieron Más buzos No me digas Que todos Vienen por mí Hola ¿Qué les pasa? Muy bien Muy bien Es que van a venir A por mí De nuevo Vale Tengo esto Y esto Debería de poder llegar Tenemos velocidad aumentada Con esto Además Como lo tome Me voy Como lo tome Me voy No Déjenme Vamos Vamos Ay que me ayude Traigo a todas Las carnívoras Detrás de mí Sube por aquí Uy Esos pringues Me pasaron cerquita Cúbrame Cúbrame Vienen atrás de mí Vienen atrás de mí Vale Bien Cúbreme 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 Déjame pasar Vale chicos Cuatro puntos ya Están aquí todos Están distraídos Por aquí Las carnívoras Sería mi momento De ir de nuevo Doble patadita Ellos están distraídos En querer hacer su punto A mí me parece correcto La cuestión es que Es su segundo punto Apenas Me dejó Veinticinco puntitos Me voy Estoy muerto Estoy muertísimo Qué buen frijolazo Se acaba de aventar El guisante de fuego Me lo calculo Muy bien Lo tanqueé Pero que va Vale chicos Eh Un momento Irnos por acá Vale Vale cabrita Acompáñame Tírame velocidad O algo No sé No mejor Guárdatela Guárdatela Ahorita Ah buena Ya la tiró Ya la tiró Tómalo tú Tómalo tú Porque Le distraje Y al menos Un segundo Que él gana Creo que la logra Creo que la logra Ya viene por ahí Mira Ya viene por allá Ya viene por allá Sí ya viene Ya viene Nadie lo viene persiguiendo Creo que no Sí lo logra Lo logra Yo ya me voy a ir colocando Para la siguiente Vale perfecto Está ahí Lo tomo Y me voy Vale correcto Vale bien Vamos No El pringue no 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 hay de vida No Alguien venga por él Zombirito El de allá No se está moviendo Uff Creo que lo tomó El cono Creo que lo tomó El cono ¿O quién lo tomó? No Lo devolvieron No Chicos Será que no No se va a poder hacer aquí Me esforcé lo más que pude Pero que va No No Es que Se pusieron a defender Cuando vieron la situación Míralos Míralos allí Cuando vieron Que estaba Vaya Digamos Robándoles el taco En la cara Literal O sea Vean Antes no estaban allí Hay cuatro plantas allí Defendiendo Antes no lo estaban haciendo así Vale Vamos por aquí Hay que defenderlo Hay que cubrirle Hay que cubrirle Hay que cubrirle Dale Llévatelo Llévatelo Buena 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 Vale Correcto Si logro dar un golpe A ver Vale Tengo esto Y con esto me voy ¿Eh? Buena Mira la velocidad Mira la velocidad Con la sobrecarga Tóxica La potenciación del taco Y la cabra Dios Te vuelves De verdad Hiper veloz ¿Eh? ¿Será que hago uno más? No Ya quedan 30 segunditos Míralos Ya esperándome Míralo El de fuego Es el que más Me trae riña Pues cómete eso Amiguito Oye Igual me muero yo ¿Eh? ¿Dónde está? Dame el taquillo ¡Me voy! ¡Abranos! ¡Dos Mábranos! Ya no me van Míralos Ya no me dejaron Ser feliz Con mi taco Bueno chicos Espero que les haya Gustado La serie de partidas Del día de hoy Nuestro record 10 tacos En una partida Es lo más Que hemos podido hacer Gracias al equipo Pues bastante bien Organizado Creo que se pudieron Haber hecho más Tal vez Podamos hacer Por el tiempo Tal vez Se puedan llegar A 11 O inclusive a 12 Pero jugando Todos súper organizados En plan Como lo dije antes Mientras uno ya está aquí El otro ya está esperando Y así para hacerlo En plan Hiper rápido Pero bueno En condiciones Más o menos normales Creo que 10 Es lo más Que hemos podido hacer Por ahora Dejen un buen like Suscríbanse Si son nuevos Para que no se pierdan De estos y más videitos Que subimos por aquí Todos los días Yo me despido Nos vemos en la próxima Y adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!